A partir de hoy el programa de Canal Capital Franja Metro vive un nuevo tiempo. Esta tarde es el lanzamiento de la nueva temporada de este espacio infantil que durante 13 años ha divertido a los niños, a las niñas y a los jóvenes colombianos. Una psicóloga escuchará los problemas de los pequeños y los ayudará a solucionarlos a través de prácticos consejos. Y continuamos en la diversión y el entretenimiento en Franja Metro. El programa infantil Franja Metro estrena nueva imagen. A través de un concepto más urbano pretende ser un espacio para escuchar a los niños y las niñas, sus problemas, sus alegrías y sus anécdotas en sus colegios y en su diario vivir para realzar y hacer valer sus derechos y deberes. Noticias Capital estuvo en el Detrás de Cámaras. Mi misión durante esta temporada será que los niños aprendan y sembrar una semillita, por lo menos en alguno de los televidentes, acerca de la cultura de paz, del respeto por el otro, de la diversidad, de la inclusión. Y que espero más adelante esta semilla de un fruto y tengamos una sociedad más tolerante. Al programa entrará una psicóloga clínica quien interpretará al personaje de Maripaz, que escuchará los problemas de los niños y dará soluciones con prácticos consejos. Maripaz es una joven universitaria, estudiante de psicología, que ama la localidad y cree en la palabra como posibilitadora de paz. Entonces usa la tienda de su mamá para poder construir con los niños y niñas procesos de diálogo que los lleven a construir un nuevo imaginario de su realidad. También habrá un nuevo formato audiovisual con planos, encuadres y movimientos de cámara siempre al nivel del niño. Hacer ver al niño como parte de este nuevo set, de esta nueva propuesta y aunque en el set van a haber adultos, van a estar Juliana y Dubán, que son los que son más grandecitos que ellos, las cámaras van a estar al nivel del niño, entonces ellos van a tener que llegar a ese mismo nivel. Juliana, Dubán y Charlie seguirán alegrando las tardes de los pequeños. He tenido cosas muy lindas, el hecho de estar todos los días acompañada del mejor público que son los niños y las niñas, hablar de derechos humanos que día a día ellos nos enseñan, nosotros realmente no enseñamos, sino ellos mismos nos enseñan, la pasamos súper rico. Los niños lo que van a encontrar es una manera diferente, una manera lúdica, divertida, entretenida de aprender y hacer valer sus derechos. La columna vertebral de Franja Metro en esta nueva temporada es precisamente eso, los derechos de todos y todas los niños y niñas. Respetar mucho los derechos y mostrarle a la gente y a los otros niños que si se puede hacer una televisión en donde haya amor, haya amistad, ya no sea entretenida y sea cultural, pues eso ha sido como uno de los factores banderas de Franja Metro para esta nueva temporada. La cita sigue siendo en vivo de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, con repetición los fines de semana en la mañana. No se lo pueden perder.